¿Cuál es el proyecto de la Junta de Andalucía? Esa es una realidad, pero es verdad que 16 años después lo importante es estar hoy aquí todos juntos inaugurando este importante espacio en el que en estos meses, además de reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Secretaría General de Vivienda y mi compañera Secretaría General para agilizar al máximo la conclusión de esta intervención. Yo creo que los proyectos importantes, en los proyectos de ciudad, en los proyectos que son tan esperados y tan necesarios, no hace falta atribuirse el nombre. Creo que los ciudadanos reconocen el esfuerzo que desde las diferentes corporaciones y el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años, en una primera fase, en una segunda fase, para que hoy podamos inaugurar y hoy podamos poner en servicio esta importante infraestructura. Gracias. 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 Gracias.